Energía que me prometía, que me ha dado cuenta Cuidra mentira, se lleva mi vida, se lleva mi vida Marillo que te venía, cariño de verdad Que todos los dos vengan, vengan a olvidar Que eres cariñosas, y su amistad en gracia Y dije que con ella, una tristeza no encontró Y dile que comprendas, que es una máxima ilusión Que es el sueño, esa pasión Dile por favor, que es lo que le ha dado Se está jodiendo, la cariño, se acarapará tanto Tengo molestada, que nunca me ha amado Quiero estar con él, tenerte a mi lado Que sea un momento para yo pedirle un último beso Con su recuerdo, vivir esperando Quiero estar con él, tenerte a mi lado Quiero estar con él, tenerte a mi lado Quiero estar con él, tenerte a mi lado